Bienvenidos a tu canal Sosobrita Music Real Hay problemas entre el alfa y su vocero Todos sabemos que el vocero hace un excelente trabajo cuando se trata de defender a el alfa También sabemos que ellos tienen una relación muy estrecha Pero en ocasiones ellos han tenido sus inconvenientes Y parece que llegó el momento de eso Ya que vemos que el alfa pues publicó imágenes Que estaba disfrutando de un partido de Los Ángeles Lakers junto a Golden State Y vemos que el vocero le dejó un mensaje que llamó mucho la atención El alfa publicó lo siguiente donde dijo Bobo en Los Ángeles con el dominicano que representa Mañana es el concierto del criminal A lo que vemos que el vocero hay mimito le dejó un mensaje donde dice En los momentos de gloria no me buscan ni me llaman Para pelear los pleitos me lo echo arriba Pero nada hay un Dios en el cielo Fue el mensaje que le dejó el vocero Donde con este mensaje el deja saber de que se siente prácticamente triste Porque el alfa solamente lo busca en los momentos que él tiene problemas Y necesita que el vocero pues pelee su pleito Y en los momentos de gloria según él pues ni lo busca ni lo llama Hay que ver si realmente está pasando problemas entre ellos O si simplemente esto es otro truco de marketing De ello para mantener el sonido en la palestra Así que tú que estás viendo este video Déjame saber tu opinión referente a este mensaje aquí debajo En la caja de los comentarios Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones Y recuerda que papá Dios te bendiga en grande Que suelen que apareıyorsun Con lo pelear losbros De ella De ella Z